Bueno, aunque 2021 sea un año positivo, ya sabemos que es positivo, ya sabemos que lo miramos en positivo, pero también es un año de leña tributaria o de leñazo tributario, como usted lo quiera destacar. Hombre, de momento las bebidas edulcoradas que pagaban un IVA del 10% pasan a pagarlo del 21%, los impuestos sobre los seguros, el impuesto sobre las primas de seguros del 6% pasa al 8%, no digo nada de IRPF, no digo nada de patrimonio, no digo nada de transmisiones patrimoniales, no digo nada de sucesiones en el caso de Cataluña, pero también lo que tenemos es también un recorte en lo que hace referencia a las aportaciones a los planes de pensiones, que de aquellos 8.000 euritos que se podían aportar, se quedan en 2.000, pero también hay dos figuras que en este caso destacan, que brillan con luz propia, y una de ellas es la tasa Tobin, que la tasa Tobin, de hecho, el origen de la misma no era precisamente el que va a ser. Aquí ahora se va a agravar lo que es con un 0,2% las adquisiciones de cualquier tipo de acciones de compañías que capitalicen más de 1.000 millones de euros aquí en España, en la bolsa española, que son 56, por tanto quiere decir flaco favor que se está haciendo con la tasa Tobin a lo que sería la inversión por parte del pequeño ahorrador, del pequeño y modesto inversor, a lo que serían títulos que coticen en España y de empresas españolas. Y luego la tasa Google, la tasa Google que es otro de los despropósitos que hay dentro de lo que sería, bueno, el penalizar el mundo de las tecnologías. Por tanto, ahí nos encontramos con lo que sería una carga de impuestos que dice, no, esto afecta a lo que es las rentas altas. Oiga, miren, lo de la Coca-Cola hablando claro, no creo que afecte a las rentas altas, porque todo el mundo que puede se procura tomar una bebida edulcorada. Por tanto, tampoco en este caso, y lo de la tasa Tobin al pequeño ahorrador, que tampoco es que sea el gran capitalista, y la tasa Google, todos estamos ahí conectados, por tanto, me parece que mal vamos por este camino. En fin, que sea un año 2021 positivo.